¡Ahí está! ¡Ah, Dios! No me acordaba yo ni el tiburón este. Lleva ahí una copa de brandy o de vino. Supongo que es vino. Que sea más común. Y mola bastante el Johnny. Así que tú eres el Mario, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! No... No me parece demasiado. Bueno, esta estrella cayó al mar, o sea que es mía. O sea, cayó a mi mar, o sea que es mía. Si la quieres tendrás que luchar por ella. Uy. Es más grande en el combate que lo que parecía afuera. Hostia. Vamos a ver, este combate puede ser un poco más complicado. Porque tenemos esbirros patéticos. Y los esbirros patéticos deben morir. Pero ahora mismo Bows es el que más quita. Y es el único que puede quitar los esbirros patéticos. Entonces... Pitch, pégale una colleja. Yo que sé. A ver si haces algo. Seis. Muy buen. Creo que voy a ver. Mario me voy a centrar en pegarle a Johnny. Bowser que haga los ataques estos en grupo cuando pueda. Ups. Tiene truco la lanza. Tarda más en atacar de lo que pensaba. Y Pitch que cure. Yo creo que con eso algo haremos. Aunque estoy casi seguro de que esta vez sí que van a... Los patéticos van a reaparecer. Y no les quito demasiado, la verdad, con el ataque de Bowser. Tal vez me replantee la estrategia. Y... le pegue a saco al este. Porque para que me quiten unos a Bowser no es que sean demasiado... ...amenazantes. Y... Bah. Pitch, ni siquiera me hace falta que cures todavía. Pégale dos collejas más. Buen trabajo, Pitch. Es la capa. No, es la capa. Además, en el brazo tiene un Garfios, os fijáis. Johnny. A ver, Bowser. Segundo intento. Vamos a ver si de verdad esto quita o vale para algo. Da vueltas. Mierda, ¿no han sobrevivido todos los putos pequeños? Estoy desperdiciando... Estoy desperdiciando ataques de Bowser. Es que estoy haciendo un poco el mongo. Pégale dos collejas, Pitch. Buen trabajo, Pitch. Vamos a atacar normal. No están quitando una mierda a los pequeños. Creo que podemos vivir con ellos tocando un poco los huevos, ¿no? Sí, no, porque no. Mario, ataca. 144. Respetable. Oh, acaba de hacer un ataque que le da más... ...defensa y se ha vuelto rojo. Seguir pinchando todo lo que queréis que me da igual. O sea... Es que ni siquiera tienen demasiada poca vida como para... ...para curarse. O sea que... Pégale dos collejas, Pitch. Gracias, Pitch. Dos. Madre de... Ahora que se subió la defensa, Pitch, directamente es como si no le estuviera atacando. Me pregunto si la defensa a su vida le durará... ...mucho tiempo... ...o no. O será para siempre. Voy a ir... ...es que animalada. Si vemos que se regeneran, pues... No, Bowser, lo siento, no voy a perder tu ataque. Si vemos que se regeneran, nos centramos en Johnny. Y si no, pues... ...ni siquiera tienen puntería, macho. Mal gasto de ataque. Otro lucky. Bueno, dos lucky y no va a ser mal. Fua, ja, ja. No te he pegado a ti en el último turno, me he cargado a tus pequeños. No está mal, compañeros. ¿Qué te parece, Mario? Mario contra mí. ¿Quieres mezclarlo? No hay forma de negarse, ¿verdad? Vale. Qué divertido. Y bueno para ti también. Bien, aquí viene mi apoyo. Yo creo que ahora mismo no recordaba esta parte del combate. Tengo que luchar solamente Mario contra... ¿Cómo se llame? Contra Johnny. Y los otros dos tienen que matar a dos paquetes genéricos pequeños de mierda. Lo malo es que Mario, con la tontería de no curarle... ...pues voy a andar un poco a contrapié. Pero siempre puedo curarle con objetos. Sí, voy a usar un objeto para curarle. Ah, los otros dos están ahí perdiendo el tiempo. Vale. Pues mira, una Murrum normal. No me hace falta más. Estoy que lo tiro. 30 de HP. Con dos cojones. Creo que hay que quitarle cierta cantidad de vida, pero no demasiada. O sea, no lo llegas a matar solo con Mario. Que yo recuerde, ¿eh? Aunque podría ser ment... No, no lo llegas a matar solo con Mario. Se vuelven a juntar. Pero está bien que pongan alguna... Bien, me he cubierto a tiempo. Que pongan alguna cosa un poco distinta. De vez en cuando. Oh, cero. Incluso mira, vamos a tirar la casa por la ventana. Vamos a tirarle fuego a ver qué hace. Luego había otro jefe en el que literalmente uno... Dios, 26. Nada, que perdida de ataque. Había un jefe en el que te da entre uno de los... Eran como dos jefes y uno más débil y otro más fuerte. No voy a spoilear cómo era ni el aspecto que tenía ni nada por el estilo. Uno de... Se llevaba a uno de tus compañeros y tenías que enfrentarte uno contra uno contra ese. Y cuando... Le quitaba cierta cantidad de vida... Eh... Tengo algo por ahí. Hmm... Yoshi Candy no sé cuánto curará. Pero creo que era más que una seta. Así que para adentro. El caramelo de Yoshi que conseguimos hace... Cien. Conseguimos hace bastantes batallas. Y no lo habíamos usado todavía. Bien. No, jodas. Sí que te lo llegas a cargar. Buen trabajo, Mario. Pensaba que luego volvían... Me estaré confundiendo. La batalla esa que decía yo... Se llevaba a un aliado... Y tenías que quitarle cierta cantidad de vida. Entonces volvías y ya te juntabas los tres otra vez. Eh... Ah, vale, vale, vale. Pelea de jefe. Queremos... Bueno. Tenemos 999 monedas. O sea que esto no vale para absolutamente nada. Cero. No vale para nada. Cero. Oh, Dios. Puto friki. Qué cabrón. No. Johnny. Johnny. ¡Johnny! Queremos doblar las monedas. Tenemos 999 así que nos da igual. Así que no tenéis opción. Yoshi decide vuestro destino. ¿Dónde está Yoshi? No tengo ni puta idea. De esta vez me han despistado. Adiós, Coca-Cola. Cáete. Si no pasa nada. Johnny. 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 Medio. De derecha, medio centro, centro, centro. ¿Verdad, hombre? Pues en medio. Ya han hablado los más rápidos. Coño, está en medio de verdad. Yuhu. Nos vamos a llevar 100 monedas que en realidad son 0 porque ya tenemos el máximo. O sea que no vale para nada. Mario acaba de subir. ¿Qué queremos subirle? Es tontería que pregunte, ¿verdad? 81 de ataque. Le sube 1. Le sube 4 de vida. 98 de vida. Que no está mal. Y 1 de defensa mágica. Y 1 de ataque mágico. Como siempre. Baila tuyos y que a mí me da la risa. Puedo hacer como que de verdad. Es que no veo la cámara entera. Entonces estoy haciendo aquí... Sí, sí, que Pou, ¿no? Pa, 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 power. ¡Eh! Malou. Cuánto tiempo sin verte. También quiere subir de nivel. ¿Qué le damos a él? Desde el Pou con muchas W se empieza a contar. HP le sube 6. El resto creo que le sube a 1 de cada cosa. Tengo un HP. 3 estrellas. 4 estrellas. HP que tiene poca. La verdad es que no tiene demasiada. Pero no está tan... No, 83 no es tan poco, tan poco. Pero bueno. Estrella, estrella. Creo que estrella, ¿eh? Me parece que estrella. Pues estrella. Y nadie más. Ya casi pensaba que iba a subir otro más. Estoy impresionado, compañero. Te has ganado la estrella. Piensa esto como un souvenir de nuestra pelea. Ah, es verdad. Cómo le mola coger. Las dos estrellas que hemos conseguido hoy son misteriosamente muy parecidas. Las dos son azules ligeramente violetas. Pero que la gama de colores no es amplia. Por lo visto, en el reino de las estrellas. Pero Johnny no era rojo, no. Originalmente era azul. Con la defensa subida era rojo. Tenemos seis. Nos faltan dos. Ya nos queda nada y menos. Sobre todo porque la parte del barco era como una de las más largas. A mi parecer. Y... Johnny, tranquilo. No te deprimas. De verdad que deberías querer... O sea, de verdad deberías querer esa estrella. Ahora vete. Sal de aquí antes de que cambie de opinión. ¿Qué hace el genérico paquete? Johnny es nuestro... Nuestro hombre. Nuestro hombre principal. Incluso lucha en sus sueños. Le seguiríamos donde fuera. Muy bien, pirata. Sabéis que le habéis seguido al fondo del mar, ¿no? Eso lo sabéis ya, ¿no? Salta en el trampolín en la siguiente sala y llegarás para afuera. Vamos. Da prueba. Sí, como... Como en todos los escenarios. Dime que hay algún secreto. Tiene que haber algún secreto. Pero ¿por qué no encuentro secretos nunca? Ah, toma por culo, me voy. Bueno. Me parece que... Voy a guardar directamente... Oh, no. Creo que había... Una cosa más. Fuuu. Vamos a cortar aquí de todas formas. Pero lo vamos a dejar para la siguiente partida. Je, je, je. El viejo. Se está chocheando. Has encontrado a la estrella. Buen trabajo. Pero tu viaje termina aquí. Eres tan... Eres tan... Confiado. Eres tan confiado. ¿No sabes quién soy? Pues no tengo ni puta idea. Soy Yaridovich. Un miembro de la banda de Smithy. Perfecto. ¿Sorprendido? No, en realidad no. Sabía que el color que teníais muy natural no era. No me extraña. Mi... Mi personificación de una persona ordinaria ha sido... No ha tenido ningún fallo. Aunque en realidad se cantaba muchísimo. Pero bueno. Tu búsqueda por las estrellas ha preocupado Smithy. Así que me voy a llevar a esa estrella conmigo. Así ganaré Brownie Points. Lo cual no tengo ni idea de qué cojones son. Pero bueno. Esta es la forma de ponerse por delante. ¿Y por qué no me robas las ocho que tengo en lugar de la última? ¿Qué no me robas las ocho que tengo en lugar de la última? ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! No puedes intentar luchar contra mí. Simplemente dámela. Tranquilamente. Tú eres tonto y en tu casa no lo saben. ¿Verdad? Así que así es como quieres que lo hagamos, ¿verdad? ¿Qué crees que le pasará a los habitantes de Seaside Town? Que traducido sería... El pueblo de al lado del mar. Creo que vamos a dejarlo como Seaside Town. Sin traducir mejor, ¿no? Suena más guay. Auténtico anciano. ¿Qué estás haciendo? No, no, no hagas eso. No, por favor, para. Me has matado. Muero. Ya, ¿os lo habéis pasado bien? Esto no es una desgracia que para un viejo inocente sea... Le hagamos cosquillas así. No tiene sentido luchar contra mí. Simplemente dámela, no sé qué. Vale. Puede decir que no, que a las veces que quieras se siguen torturando al anciano. Pero es tontería. Es una pérdida de tiempo y tengo prisa porque tengo hambre. Jejeje. Y pensar que me ibas a dar... Que he conseguido la estrella sin siquiera mancharme las manos. Soy un genio. Me da miedo a mí mismo de vez en cuando. No importa. Soy tan importante. Esa frase no tiene mucho sentido dentro del contexto. Pero vale. Vamos, todo el mundo. Escuchadme. Vamos a volver al castillo. Nuestro transporte debería haber llegado ya. Ah, sí. Ya recuerdo lo que ha pasado aquí. Voy a ir tranquilamente para acá. Por lo tanto. No me dejan entrar. Está cerrado. Bueno, vale. Blade llega tarde. Blade es el transporte. Se llama Blade. Ahora os lo explicaré. ¿Qué le está retrasando tanto? Tenemos que salir de aquí. Esto es genial. Pero cojonudo, vamos. Mario acaba de alcanzarnos. Solo hay una cosa que podemos hacer. Aunque podría ser... O sea, aunque podría... 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 Eh... Oxidarnos un poco. Tendremos que nadar por ello. Son robots, me parece. ¡Ah! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡No tan rápido! Esa estrella es un regalo para mi colega Mario. Así que vosotros... Eh... Perros de agua dulce o... Sí, peces de agua dulce. No tenéis... No tenéis ningún código de honor. Os haremos andar sobre... Sobre la... Joder. ¿Cómo se dice en español? Sobre... Mmm... Esto de tirarlos al mar. La plancha. Andar sobre la plancha, ¿era? Es la traducción literal. Pero no recuerdo si era la expresión. Como la tradujemos aquí en España. La tabla. Sí, andar sobre la tabla. Sí. Bueno. Os haremos andar sobre la tabla. Eh... Tal vez deberíamos dejar a Mario el placer de... Terminar con las cosas aquí. Eh... Puño fuera, vamos. Eje... Supongo que tendremos que quitarnos nuestros disfraces por ahora. Formación en grupo. Espérate un momento. ¿Quiénes sean estos? 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 Ah, vale. ¿Cómo se llama? Es el tercer jefe de este live stream. Dos seguidicos. De hecho, tres seguidicos. Más jefes que la hostia. Bueno. Eh... Pégale dos cobijas, Peach. Gracias, Peach. Ahora atacamos de verdad. O no, explosiones de agua. Cuidado. Parece que va a llover. Hostia, ¿cómo quita el cabrón? Vale, Peach. Ya sabemos a qué te vas a dedicar a partir de ahora. A curar a los hombres. ¡Un abrazo! ¡Os quiero a todos! ¡Ya! Dios, 102. Pues cura bastante la desgracia. Cuanto más poder mágico me parece que tenía, más curaba. Pero que... Que tampoco era muy necesario subirle mucho la cura. Vamos. Ahora, Peach, cúrate a ti misma que parece que te la han liado parda. Y al final, con la tontería, casi sí que ha durado las tres horas. Se nos ha alargado un poco más. Ya decía yo, es que... ¿28 le has quitado nada más, Mario? ¿En qué estás pensando? Y ahora, hostión a todos. Es que menudo hostión que suelta. ¡Cúranos! ¡Otra vez, porfa! Gracias, Peach. La llamaría Toast Tool, pero es que no me sale natural llamar Toast Tool cuando es que es Peach de toda la vida de Dios. ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! No me acordaba de esto. Se duplica. ¿Cuál os cae peor? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Porque vamos a centrarnos en uno. ¿Cuál os cae peor? Porque a mí me resulta bastante indiferente. Aunque supongo que esos también. ¿El de la izquierda? ¿O el de la derecha? ¿El de la derecha? Venga, pues el de la derecha. Es más. Tengo una idea. Mario ataca al de la izquierda, Buser al de la derecha y Peach nos cura a todos. Pégale dos collejas, Peach. Gracias, Peach. ¿69? ¿Y eso? Creo que voy a ir para el de la derecha. Vamos a centrarnos en uno solo. Porque le hemos bajado bastante. ¿Solo está atacando el de la izquierda o me lo parece a mí? Vale, gracias por llamarme a la contraria. Porque ya me cabía duda. Muérete, por favor. ¡Ah! Se vuelven a rejuntar. Vale, ya no queda ese dilema. Supongamos que había que quitarle cierta cantidad de vida a cualquiera de los dos para que se vuelvan a juntar. ¿Merece la pena curarme? No, no me van a matar de una. Pégale dos collejas. Dos. Se divide en ataque y defensa. Tiene sentido. No. No, 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 no. Me he equivocado. Peach, si no recuerdo mal, te toca a ti ahora. Cúranos, porfa. Otro abrazo. Que me recoja las cosas como Link. No, ya, pero bueno. Todos por algún motivo en este juego hacen la pose de ¡ah! Para arriba. Por algún motivo. Que no es como Link, pero a la vez sí. Es un poco... No sé, es el movimiento que escogieron porque sí. Oh no. Ese ataque me suena y no me gusta. A Peach, no, cabrón. 63. Vale, justo. Suficiente para que no la mate. Esto está ya finiquitado. Esto está finiquitado. Ahora, Mario, ¿puedes matar al enemigo, por favor? Se me está haciendo largo. Y no debería ser tan tan duro. Joder, con el Willy Whip. A Peach, claro. Con dos cojones. Hostia, parece que le quito menos ahora. Oh no, se va a volver a duplicar. Creo que vamos a seguir la estrategia de antes. Vamos a... A por abajo. A... A por el de la derecha. Porque sí. Uh. Se me había lagueado esto. No podía atacar. 96. Creo que mi mando se está muriendo. Pégale dos collejas, Peach. No, se está... Uno. Creo que este es el de la defensa, entonces. Vamos a pegarle al otro. A ver cuánto le quitamos. Doscientos veinte. Vamos a pegarle al de la izquierda, que parece que le quitamos más. Se está ralentizando esto. No sé por qué. Resulta extraño y confuso. Pégale dos collejas, Peach. Que ahora le vas a quitar vida. Dios, que lento va esto. Creo que... Creo que está pasando algo raro. ¿No veis que va ralentizado las animaciones? Eso me puede hacer un Cristo. Vale. Trece de vida, Peach. Lo justo y suficiente. Si es que, Peach, con la tontería de poder curar así, la verdad es que es muy, muy útil. Pero bueno, tampoco es obligatoria llevarla, ¿eh? Yo te dije... No sé... O sea, la primera vez que me pasé esto, jugué absolutamente a lo suicida. Mario, Bowser y Geno. Era mi equipo. Los tres de ataque. Nadie curaba, nadie hacía una puta mierda. Y me costó el juego bastante más que lo que me va a costar esta vez. ¡Ah! Ya se ha muerto. Bien. Buen trabajo, muchachos. Ahora, si podemos... No... Si podemos guardar de una puñetera vez, que me gustaría. Y volviste a coger la estrella porque sí. Ahora sí que vuelve el narrador. ¡Smithy ahora está en la carrera por las piezas de la estrella! ¿Qué horribles sorpresas tendrá en reservas para Mario? Pues sí, Mario, célebralo. Te están diciendo que te va a caer una encima, que lo vas a flipar. Y tú tan feliz. Has encontrado la... Ah, la llave de la choza. La llave donde están encerrados. Ahora, ¿qué me dice la nota? ¡Para Mario! Vale, este creo que es el pirata. Conociéndote debes de haber derrotado en un momento a Yadid. Ya... No recuerdo cómo se llamaba. No sé. Era un enemigo tan patético que no hace falta acordarse de su nombre. ¿Eh? Por cierto, mis piratas dicen que vieron una gran hacha flotando por el cielo. Lo más probable es que sea uno de los amigos de... Uno de los amigos de Smithy. ¡Vea por él, compañero! Bueno, mis... Supongo que son mis piernas o sus... Nada, da igual. Me están fallando. Voy... Voy a volver a la... Abajo. Ven cuando tengas tiempo, ¿vale? Tu auténtico compañero, Jonathan Joni Jones. ¿Se ha caído el live stream? No me... No puede ser porque estoy viendo el chat. ¿Se cae el live stream de caerse, de caerse? Quiere decir que... Que no... El chat no se me actualizaría, ¿eh? Pero de verdad que se le ha caído a todo el mundo. Me cago en... Todo lo que se menea. No he cortado yo nada. A ver, que actualicéis, copón. Me pone que drope cero. O sea, te lo juro que me pone que drope cero. Como que no se hubiera... Vale, ha habido un corte porque me pone también que solo se han renderizado. O solo se han enviado 1200 frames. Y después de 3 horas es poco creíble. O sea que... Cuando actualicéis... Se verá bien. Pero que de todas formas, bueno... Ese corte que ha habido tonto no pasa nada. Hemos terminado. No ha pasado absolutamente nada. Lo único que tenemos que hacer es... Abrir la puerta esta. Y ver aquí al festival de setas y un topo, por algún motivo. Uf, muchas gracias. Ya tenía... Ya tenía suficiente de los espacios cerrados esto. Bueno, de estos sucios y viejos espacios cerrados como este. ¡Ey, compañero! Nos ha salvado. Paz, hermano. Oh, era muy... Ah, que manza. Gracias por ayudarnos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pásate por... No ha dicho dónde, pero supongo que serán los de las tiendas. Gracias por liberarnos. Tengo que volver al trabajo. Pásate por la posada. Muchas gracias. Y el viejo. De verdad. El auténtico viejo. Ah, Mario. Gracias por salvar nuestra pequeña aldea en el... Al lado del mar. Me torturaron un poco, pero no es nada que preocuparse. Toma, esto es para ti. Un flower yard. Excelente. Puede que me lo tomen tu honor. Y ahora... ¿La posada por cierto me cobrará? Ahora que lo están diciendo me van a cobrar. Calla. ¡15 monedas! Anda la porra. Los robots no me cobraban nada. Que te den. Voy a guardar y ya está. Además, seguramente se me haya curado la vida... Solamente por... Se me haya curado la vida simplemente por ver el... Por matar al jefe, así que... Bueno. Vamos a cortar aquí. De verdad ya... Que han pasado tres horas al final. Vea por Samus. No. Lo dejaré para el principio del siguiente vídeo. Así tenemos la posibilidad de que se me olvide... Y no lo lleguemos a ver. ¿Qué os parece? A mí me parece estupendo. Porque así os enfadáis. Y mola. Pues eso. Vamos a guardar. Cogirme un poco más los dedos. Que es sanísimo para las articulaciones. Y nos vamos a ver el próximo día. Que va a venir... Intentaré hacerlo esta semana. Pero no contaría con ello. No contaría con que esta semana dé tiempo hacerlo. Pero bueno. Nos vemos el próximo día. Seguramente sea dentro de dos. Viernes, día. Puedo comprobarlo en el este de Windows. 31 de agosto probablemente. Ya veremos si podemos hacerlo antes o no. ¿Vale? Nos vemos entonces.